Vamos a tomar las medidas administrativas, las medidas judiciales que correspondan, tanto por el incumplimiento de lo que hoy está en el presupuesto, como por el anuncio de la eliminación del fondo. Vamos también a pedir una audiencia del Ministro del Interior. Miren, acá nuestras ciudades incluyen alrededor de 10 millones de habitantes en la Argentina. Entendemos que 10 millones de argentinos tenemos el derecho por lo menos a ser escuchados por un Ministro de la Nación. Se lo vamos a pedir al Ministro del Interior. Pero además, hay algo que decía Daniel y que nosotros queremos dejar muy claro, porque en el barullo de lo que se dice, cada argentino cada vez que carga combustible, paga alrededor de 60 pesos en el lugar del país que lo haga de impuesto a combustible. De eso, al interior de la Argentina le va cero. ¿Por qué? Porque todo viene acá. Entonces, con el mayor respeto por el sistema de transporte de Lamba, no podemos tolerar. Y le pedimos a los legisladores del interior, que son la enorme mayoría de los legisladores de este Congreso, en este caso con una propuesta muy directa, que se corte esta injusticia. Que ese impuesto a los combustibles repercuta en la ciudad del interior que tenemos transporte. Porque si no, el costo de un enfermero, de una monotributista, de una persona que viaje en el interior del país, va a estar entre 1.200 y 2.200 pesos contra 2.70, que es lo que hoy se paga en la ciudad de Buenos Aires. Y eso va a paralizar, no el transporte solamente, va a paralizar toda la actividad productiva del interior del país y por lo tanto va a afectar los ingresos de la Argentina. Intentete, ¿es coparticipar el impuesto a los combustibles técnicamente en eso? Pablo Harkin, lo escuchamos y vamos a tratar de... El impuesto a los combustibles, ustedes saben, tiene un gran desagregado de ítems. Es dentro del ítem, para ser muy específico, del 28,4%, que va a infraestructura vial para el transporte, la mitad de ese importe, coparticiparlo directamente por colectivo. Miren, se habla mucho acá de los gastos, de cómo se hacen los gastos. Nosotros no pedimos plata, ojo que esto no es plata que viene a los presupuestos de los intendentes. Esto va a los colectivos y por lo tanto va al usuario. Acá no estamos peleando los intendentes, acá estamos los intendentes diciendo que los ciudadanos de nuestras ciudades, que son usuarios del sistema de transporte, no tienen por qué pagar cinco veces lo que se paga en otro lugar del país. Esta no es una discusión que nosotros estemos dando por obra, por presupuesto, que obviamente también la vamos a dar. Esto es en defensa de la gente que todas las mañanas en nuestras ciudades se toma el colectivo. Entendemos que la Nación, si va a suprimir el fondo de subsidio al transporte, lo reemplace por lo que hoy pasa, que es lo que nos cobra. Porque, insisto, de lo que no se habla acá de derogar el impuesto a los combustibles, más bien se habla de aumentarlo. Entonces, fíjese la paradoja, se va a aumentar el impuesto a los combustibles y nos van a dejar a cero el subsidio al transporte del interior. Eso es lo que no tiene ninguna lógica ni ninguna razón de ser si lo que queremos es cuidar el bolsillo de la gente.